¿Ya no siguen en Facebook? Pues ¿a qué esperan? Hoy vamos a hablar de lo que viene en el 2015 en esta red social. Se acaba el año y de todo lo que podemos hablar es de qué maravillas nos va a traer el 2015. Facebook lo tiene claro. Este año va a seguir liderando la innovación en redes sociales. ¿De qué manera? Bueno, empezando por todo lo que tiene que ver con mensajería. Recordemos que este año Facebook ha comprado WhatsApp por 16 mil millones de dólares. También intentó comprar Snapchat, pero sus creadores rechazaron la oferta de 3 mil millones de la compañía de Mark Zuckerberg. La reacción de Facebook no se hizo esperar y lanzó Bolt para Instagram, una forma de enviar mensajes que rápidamente desaparecen. Pero no cabe duda de que esta aplicación muestra el futuro de Instagram, que según Citigroup podría estar valorada ahora mismo en 35 mil millones de dólares, sobre todo después de que Justin Bieber no sea el artista con más seguidores. Por si alguien se lo pregunta, tras la limpieza de falsos perfiles, la persona que más followers tiene en Instagram es Kim Kardashian. Pero sin duda el que más ha perdido con esta limpieza ha sido el rapero Maze, que pasó de tener más de un millón y medio de seguidores a tan solo 100 mil, con lo que rápidamente borró su cuenta. Más innovaciones que Facebook planea traer para este 2015 incluyen realidad virtual, con su adquisición de Oculus. Incluso el uso de drones, vehículos aéreos no tripulados, para poder acercar el uso de Internet a partes del mundo menos desarrolladas. Si algo queda claro, es que Facebook piensa a lo grande. Esperemos que no les salgan las cosas como a Maze y pierdan de repente a gran parte de sus seguidores. Yo mientras tanto voy a chequear mi Instagram a ver si he perdido algún fan. Espero que no. No se olviden de seguirnos en Telemundo.com